Dio a conocer la información recabada de los centros de acopio de los residuos peligrosos instalados en las oficinas de protección civil, en la avenida Marte R. Gómez, en la colonia Expo Fiesta Norte y el segundo en el parque de béisbol Nuevo Amanecer, en la esquina de avenida del Maestro y Solernau. En la gráfica se puede observar la cantidad que se recibió resaltando los 3,652 litros de aceite gastado, 720 kilos trapados de aceite, 21 piezas de plástico contaminado, 757 kilos de pilas y 1,001.25 litros de pintura, entre otros. Este departamento ya recibió la felicitación por la labor que realizó en pro del medio ambiente, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional.